Números recíprocos Contenido 3.10, unidad 1 Un saludo y un fuerte abrazo para Evelyn Janet Chávez, Camila, Katie Moran, Ingrid Flores, Benjamín y para Alison Isabel Muchas gracias por sus comentarios y por estar siempre pendiente de los videos Analiza Si se seleccionan dos de los siguientes números y se multiplican, ¿cuáles parejas dan como producto uno? Observen, traten de hacerlo y luego comparan sus respuestas Soluciona Multiplico dos quintos con cinco medios y un séptimo con siete Y puedo simplificar si se necesita Observamos entonces, multiplicamos dos quintos por cinco medios Simplificamos antes, mitad uno, mitad uno, quinta uno y quinta uno Y tenemos uno por uno va a ser igual a uno Aquí también daría de denominador uno, pero uno entre uno es igual a uno, entonces solo se deja el uno Veamos el otro caso, un séptimo por siete Hay que sobreentender que abajo del siete va a ir el número uno Y simplificamos, séptima de siete es uno y séptima de siete también será uno Y multiplicamos uno por uno será igual a uno Entonces la respuesta sería, dos quintos y cinco medios son recíprocos y también un séptimo y siete son recíprocos Comprende, cuando el producto de dos números es uno A estos números se les llama recíproco Se dice de cada uno que es el número recíproco del otro Por ejemplo, dos quintos es el número recíproco de cinco medios Y cinco medios es el número recíproco de dos quintos En el otro caso sería, un séptimo es el número recíproco de siete Y siete es el número recíproco de un séptimo Observa que los recíprocos de algunas fracciones son números naturales Por eso no hablamos de fracciones recíprocas Sino de manera más general de números recíprocos A los números recíprocos también se les llaman números inversos porque se invierten Dado un número, su recíproco se encuentra intercambiando numerador con denominador Y si es un número natural, recuerda escribirlo con denominador uno Lo que acabo de decir se observa en este gráfico Tenemos aquí triángulo sobre cuadrado Va a ser su recíproco cuadrado sobre triángulo Es decir, se invierte Número dado es este y número recíproco será este Se puede comprobar que dos números son recíprocos Si al multiplicarlos el resultado es uno Y aquí tenemos ejemplos del cambio que se hace para que un número sea recíproco Tenemos este, el recíproco será su inverso Es decir, no vamos a tener el tres como denominador Sino que lo pasamos a que sea numerador Y el numerador de esta pasa a ser denominador Número dado, número recíproco Igual aquí tenemos otros ejemplos que nos están explicando lo mismo Comprobemos si es cierto Tenemos entonces la multiplicación dos tercios por tres medios Va a ser igual a uno, nos tiene que dar uno Y ahí vamos a comprobar que si son recíprocos Simplificamos primero Mitad uno, mitad uno, tercera uno, tercera uno Y tenemos uno por uno va a ser igual a uno Uno por uno igual a uno Y uno entre uno será igual a uno Pasamos a los ejercicios Encuentra el número recíproco de los siguientes números Tenemos los literales del A hasta el literal I En los literales D, E y F Recuerda colocarle denominador 1 para hallar su número recíproco Y en los literales G, H y I van a observar Que los números recíprocos de estas fracciones son números naturales Entonces observamos El recíproco de cinco tercios sería tres quintos El recíproco de dos séptimos sería siete medios El recíproco de cinco séptimos sería siete quintos Y así sucesivamente los demás ejercicios Comprobemos y realicemos los ejercicios Al intercambiar el numerador con el denominador Se obtiene tres quintos Se comprueba realizando la multiplicación Tenemos el número dado que es cinco tercios por tres quintos Que sería el recíproco Y lo vamos a comprobar Simplificamos Quinta uno, quinta uno, tercera uno, tercera uno Multiplicamos Uno por uno será igual a uno sobre uno Y uno entre uno es uno Entonces podemos decir Que el recíproco de cinco sobre tres es tres quintos Igual tenemos el literal B Al intercambiar el número Ya está intercambiado aquí Simplificamos Mitad uno, mitad uno Séptima uno, séptima uno Y uno por uno será igual a uno Ya comprobamos entonces que siete medios Es el recíproco de dos séptimos Y así hay que ir haciendo cada uno de los ejercicios Comprobando y encontrando el recíproco Continuamos con los ejercicios Encuentra el número recíproco de los siguientes números dados A simple vista nosotros podemos encontrarlo Porque lo único que hacemos es invertir el orden El nueve es denominador Pasa a ser numerador Y el denominador cuatro Y así con los demás Pero vamos a comprobarlo Para ver si el resultado nos da uno Si nos da uno Es porque ese es el número recíproco Y de esta manera quedaría ya comprobado Que tengan un bonito día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!